Música 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 ¡Ajá! 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 ¡¡EÍS! Y mañana todo el día, pasado mañana acaba, de ti me he hecho una alegría. De todo el mundo mandando, y mañana todo el día, pasado mañana acaba, de ti me he hecho una alegría. Ah, de todo el mundo mandando, y yo la primera aportecía. Y mañana todo el día, pasado mañana acaba, de ti me he hecho una alegría.